Y poco a poco se van cerrando algunos pasos o avanzando, mejor dicho, este proceso para finalmente iniciar con la construcción del tren Lima-Barranca. Vamos a dar más detalles porque se ha adjudicado hace poco el estudio de preinversión y estamos con Luis Subauste, él es asesor de infraestructura ferroviaria del MTC, para que nos dé todos los detalles al respecto. Bienvenido. Muchas gracias Marisa por la invitación y un cordial saludo a todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Bien, ¿qué significa esto de adjudicar ya este estudio que tan cercano o que tanto nos acerca al inicio de este gran proyecto? Bueno, permíteme decirte que el ferrocarril Lima-Barranca es un gran proyecto que va a impulsar el desarrollo económico y social de nuestro país. El objetivo de este proyecto es implementar un sistema de transporte masivo de carga y pasajeros de manera eficiente. Esto significa que las personas van a poder viajar desde Lima hasta Barranca de forma rápida, segura y con un servicio de calidad. Asimismo, el ferrocarril o el proyecto considera una conexión ferroviaria entre el nuevo puerto de Chancay y el puerto del Callao, lo que impulsará a todas estas áreas se conviertan en un hub portuario, lo que incrementará nuestras exportaciones y nuevas oportunidades comerciales. ¿Pero también va a beneficiar al público en general o solo a los sectores comerciales? No, no, no. Por eso decía que esto es un tren masivo que va a trasladar a las personas desde Lima hasta Barranca. El proyecto va a tener una longitud de 245 kilómetros y va a conectar a las localidades y distritos de Ancón, Chancay, Huaral, Huacho, Zupi y Barranca. Y también va a tener una conexión hasta el Callao. ¿Y de cuántos beneficiarios más o menos estamos hablando? Mira, nosotros hemos estimado que este proyecto va a beneficiar a más de 4 millones y medio de personas de manera directa y a 12 millones y medio de personas más de manera indirecta. Ahora, para tener una idea de la magnitud de este proyecto, permíteme comentarte que, por ejemplo, actualmente nos demoramos entre 3 o 4 horas para ir desde Lima hasta Barranca. Sin embargo, cuando el proyecto esté ya funcionando, esto demorará apenas una hora. Ahora, esto será posible porque vamos a contar con trenes de tracción eléctrica que pueden alcanzar velocidades de hasta 200 kilómetros por hora. Eso va a ser un gran beneficio para las personas. Imagínate los que viven en Barranca o en Huaral y que trabajan en Lima, van a poder ir y venir rápidamente. Entonces, en realidad, esto va a mejorar la calidad de vida de muchos. Ahora, si habláramos de tiempos, por ejemplo, ahorita están en haber adjudicado su estudio de preinversión, ¿cuánto tiempo va a tardar esto? Y de acá, ¿cuál es el procedimiento que continúa? Sí. Mira, para poder responder tu pregunta previamente, quisiera también mencionar, por ejemplo, lo que significa este tren, en el sentido de que lo que transporta un tren de carga equivale al volumen de 50 camiones en un solo viaje. Entonces, imagínate los beneficios que vamos a tener, por ejemplo, la reducción de los tiempos de viaje, menor congestión vehicular, menores accidentes de tránsito, menor emisión de gases contaminantes. Asimismo, durante la ejecución del proyecto va a haber miles de puestos de trabajo porque se va a necesitar una gran cantidad de mano de obra, materiales, servicios de alimentación, hospedaje, en fin, todo lo que mueve la industria de la construcción. Y, adicionalmente, cuando esto ya esté funcionando, se generarán nuevas áreas de desarrollo urbano, desarrollo comercial, desarrollo industrial, en fin, o sea, hay un gran impulso para la economía. Ahora, en cuanto a los tiempos, es importante mencionar que los estudios o los proyectos de inversión pública, y en especial los de infraestructura, tienen varias etapas. La etapa inicial es el estudio de preinversión, y una vez aprobado esto, ya pasa al expediente técnico y a la ejecución de la obra. Ahora, en este tipo de estudios, normalmente demora un periodo de dos años. El que ahorita se ha publicado. El estudio de preinversión, posteriormente pasa a la etapa de ejecución y se hace el expediente técnico o el estudio definitivo, donde también nos puede tomar un par de años más, y ya la ejecución de la obra en sí podría tardar años. Sin embargo, nosotros estamos haciendo los mejores esfuerzos para que este tiempo se pueda reducir al máximo, y esperamos que en una ventana de tiempo entre el año 2029 y 2031, ya por lo menos tener una primera etapa. O sea, en ocho años, aproximadamente, podríamos ya ver realizado este Tren Lima-Barranca, que reduce el tiempo de viaje de cuatro horas, que es actualmente a una hora. Así es, así es, esa es nuestra intención. Entonces, como te decía, los beneficios van a ser grandes, esto va a mover mucho el turismo, imagínate que las personas van a poder ir un fin de semana a almorzar a Jaguaral, a las playas de Barranca, de superir y venir sin ningún inconveniente, o hacer sus trámites, o lo que decían antes, a trabajar, estudiar. En realidad, todo esto va a cambiar un poco la forma tradicional de cómo conocemos el sistema de transporte. Claro, explicaba para el 2029 o 2030 si iba a tener al menos la primera etapa, ¿no? Aproximadamente, ¿de cuántas etapas estamos hablando en total? Mira, en realidad, todo esto nos lo va a definir el estudio de preinversión, y la importancia del estudio de preinversión es justamente evaluar cuáles son las alternativas, las probables rutas, se hace una evaluación de la demanda tanto de pasajeros y cargas para definir, por ejemplo, los paraderos, las estaciones, ¿no? Y las principales características del proyecto. Entonces, para que se entienda un poco la magnitud, ¿no? Se va a definir, por ejemplo, si se va a necesitar hacer puentes, túneles, viaductos, en fin. Entonces, todo eso se va a analizar y se va a escoger la alternativa técnico-económica más viable, ¿no? De tal forma que una vez, teniendo esta viabilidad, ya pasamos a la etapa de ejecución, y ahí podríamos proyectar exactamente en cuántas etapas podría darse esto, ¿no? ¿Cuánto dinero podría demandar este proyecto? Justamente, justamente el estudio de preinversión es el que nos va a arrojar esa cifra. ¿Hasta el momento cuánto, por ejemplo, se va a pagar en este estudio? A ver, este estudio de preinversión ha sido adjudicado por 36 millones y medio de soles, ¿no? Bueno, son empresas internacionales, son consorcios especialistas en este tipo de proyectos, ¿no? Y, como te decía, se hacen los estudios de ingeniería, se tienen que evaluar unos prediseños, ¿no? Y para ver, justamente, cuantificar cuánto podría costar realmente este proyecto. Pero, ¿sabes ya cómo que están teniendo la magnitud, el impacto positivo que va a tener este proyecto? Así ya hemos evaluado, y como te decía, son 4 millones y medio de personas de manera directa y 12 millones y medio de manera indirecta, ¿no? En realidad, y esto, lo bueno de este proyecto es que va a tener un efecto multiplicador, porque no queda ahí nomás, ¿no? Entonces, en el transcurrir de tiempo esto va a ir creciendo, se van a poder ir conectando las regiones, esto va a facilitar, digamos, la exportación ahora que Chancay va a comenzar a funcionar. Entonces, realmente este tipo de proyectos son los que cambian la vida de las personas e impulsan a mover la economía del país. Ahora, hablando un poco de infraestructura ferroviaria en nuestro país, ¿no? ¿Cómo estamos yendo? ¿Cómo vamos actualmente? ¿Qué tan avanzados estamos? Bueno, estamos yendo bien y prueba de eso es que ya estamos avanzando con este estudio de Lima Barranca, pero no es evidentemente el único estudio. Nosotros tenemos un plan de desarrollo ferroviario en el MTC y estamos evaluando justamente qué proyectos más estamos impulsando. Ya el ministro ha mencionado, por ejemplo, Lima Ica, ¿no? Que eso ya está mucho más avanzado porque ya estamos en la última etapa del estudio de preinversión, por ejemplo, ¿no? Y ya en los próximos días o semanas ya se estará seguramente haciendo un anuncio y será motivo para venir nuevamente a tu programa a comentarte las novedades. ¿Y ya se tiene, por ejemplo, algún impacto en este caso en la ruta que se planea hacer de Lima Ica? Bueno, estamos justamente cerrando esto para darte una cifra precisa, ¿no? Pero a diferencia de Lima Barranca, como te digo, esto ya está más avanzado. Y una vez teniendo, o sea, ya tiene inclusive Lima Ica, ¿no? Inclusive ya tiene su viabilidad técnica y ya teniendo la viabilidad económica, financiera, ya, digamos, pasamos ya la etapa de ejecución, ¿no? Es más bien, ya será motivo para que los inversionistas, ¿no? El sector privado se vaya preparando pronto ya para participar junto con nosotros en esta seguramente licitación que se hará para este proyecto, ¿no? Y de igual manera para Lima Barranca, ¿no? O sea, en dos años ya deberíamos también pasar ya a la etapa de elaboración del expediente técnico. Entonces, tienen tiempo suficiente para irse preparando también y participar, ¿no? Claro, hay una crítica con el tema de que la infraestructura ferroviaria en América Latina no está fortalecida porque estamos hablando de proyectos que son muy costosos y que probablemente no generan mucha retribución en el sentido de que, si bien hay cierto, pues hay personas que puedan usar en cuanto a dinero, en cuanto a ingresos, no es tan viable. ¿Cuál es la posición aquí en este caso de parte del gobierno, del Ejecutivo, no? ¿Es así o cómo lo ve usted ya que es especialista en este tema? Sí, a ver, te cuento que el Perú ha sido pionero en infraestructura ferroviaria, ¿no? En el siglo XIX, en el año 1851, por ejemplo, se inauguró el primer tren mixto de pasajeros y carros en Sudamérica que conectaba el Cayo con Lima, ¿no? Entonces, incluso se ha hecho, por ejemplo, el ferrocarril central, ¿no? Nuestro ferrocarril central que va desde Lima hasta Huancayo y tiene un ramal hasta Huancabelica y que ha sido por más de un siglo, pues, el tren más alto del mundo, ¿no? Y que se necesitaron, por ejemplo, más de 10.000 personas para construirlo. Entonces, ha sido un orgullo nuestro, ¿no?, este ferrocarril central. Actualmente, es cierto lo que tú dices, ¿no? Estos proyectos, estos megaproyectos necesitan de una gran inversión y por eso es la importancia de hacer unos buenos estudios de preinversión para cuantificar realmente su costo y poderlos hacer viables, ¿no? Entonces, estamos ahora justamente en esa etapa de ver la mejor forma de poderlos hacer realidad. Evidentemente, no podemos hacer 10 trenes a la vez, ¿no?, por la magnitud, pero lo importante es que ya estamos avanzando. Como te digo, ya hay dos proyectos que están encaminados y vamos a seguir, digamos, avanzando en ese sentido, ¿no? Perfecto. Le agradecemos mucho por esta información. Luis Suba, usted, asesor en Infraestructura Ferroviaria del MTC, dándonos más detalles sobre la adjudicación del estudio de preinversión para la ejecución. Esperemos que pronto, todavía son un aproximado de 8 años del tren de Barranca y Lima, pero lo vemos por su vez.